hola y bienvenidos a un nuevo recorrido en esta ocasión les traigo todo lo nuevo que les ha llegado en prichos walmart en el estado de campeche y les voy a comenzar mostrando esta nueva colección de barbie no imaginé que me tiran una colección ahorita que están sacando muchas cosas de lo que es halloween día de muertos y pues hay bastante de todo esto pero si han metido esta colección la verdad que está muy bonita obviamente por el tema es prácticamente todo en rosa y aquí ya vimos algunos productos y estamos viendo ahorita estas cucharas es un par vienen con el logotipo de barbie así como este paquetito de popotes y sorbetes o no sé cómo le llamen en sus países pero aquí le llamamos popotes vienen tres en cada paquetito la verdad que estaba bastante bueno y aquí vemos esta bolsita es un poco grande de hecho está bastante práctica y vemos igual estas alcancías ya saben que en prichos todo está a 20 pesos o un dólar aproximadamente vemos también estas tazas con este mismo tema de barbie que aquí está mezclando colores como el rosa y el verde este otro que es un producto de cocina para poner las cucharas cuando cocinamos y vemos también en esta área esta tabla me gustó porque trae un cuchillito y es mucho más chica está bastante práctica tienen ahí algunas cosas de cocina vemos este paquetito de de estas botellitas se me hace bastante práctico y está muy bonito porque es de cristal y viene con su tapita de corcho y aquí estamos viendo más de esta colección de barbie vemos que este es un lápiz bastante grande y viene con una sacapunta si hay varias cosas varios productos de esta colección vemos aquí esta cajita de metal esto también vemos que una es como cuadradita y esta de que pues que viene barbie en el frente es redondita y aquí estamos viendo algunos de estos productos estas que son llaveros me gustaron mucho porque vienen con este adorno y está en rosa y en verde que vemos que son los colores que está manejando esta colección la verdad que está muy bonito viene igual con su logotipo de barbie pero pues está un poco más discreto y porque son los circulitos aquí estamos viendo está este lapicero bien igual con su logotipo allá de barbie aquí vemos este paquetito de plumas de estas con tinta de color aquí vemos más de estos popotes este paquetito que es para el teléfono lo mismo todo viene con su logotipo de barbie aquí estamos viendo estas estos para el teléfono que vienen dos modelos diferentes uno de con el logotipo igual de barbie y otro hay que es un poquito más diferente pero igual bien en tono rosa aquí no ven como reloj para las niñas vemos este otro producto que es la verdad que está muy bonito este mousepad viene en forma de corazón y todo como siempre con su diseño de barbie vemos está está lo ponen aquí como una libreta tipo agenda las páginas son de color rosado y este paquete de gomas para ahora me encantó porque parece todo menos gomas habría estado bien que metieran con un diseño así algún paquetito de post y la verdad que habría estado muy bonito y vemos aquí estos pines de barbie viene tres en el paquetito vemos aquí estas bolsitas carteritas porque vienen con su agarradera un poco larga la verdad que está muy bonita porque es transparente y vemos que aquí tiene el dibujito de barbie también me gustó mucho esta vemos que viene con el cierre con esta como pinzita que le pone y aquí tenemos este letrero que en inglés dice bright pero es como brillante tiene en la parte de atrás para pegarse la verdad que está bastante bonito eso sí todo es de madera y pues si está un poco llamativo aquí vemos este otro producto que es un colgante vemos que tiene el logotipo de barbie y unas plumas que cuelgan aquí vemos de nuevo esta bolsita que tiene su letrero tiene como mensajes no traducido más o menos es como se valiente y tú misma ya vemos aquí este otro producto es un paquetito con marcadores viene en una bolsita transparente trae algunas piezas la verdad que está pues bien por 20 pesitos vemos aquí que hay bastantes de estos productos que han estado metiendo está bastante bonita esta colección y por otro lado en el área de juguetes vemos este paquetito de muñequitas que traen la muñequita su ropita de hecho en la parte de abajo no se ve pero trae como una base para poner a la muñeca y una mascotita la verdad que está bastante bonito obviamente estas muñequitas pues no parece que se les doblen las piernitas pero pues sí está bastante curiosa me gusta porque trae ropa y la mascotita entonces eso hace que se vea bien y en el área de cocina vemos que están metiendo muchos de estos como tarros o tazas pero son con un tono brillante entonces hace que se vea bastante llamativo y aquí vemos varias cosas que tienen en esta área muchos vasos tazas que están metiendo vasos grandes de hecho tasas grandes igual y de varias colecciones de otoño aquí estamos viendo estas de una que han sacado como para el café que trae mensajes hay relacionados con el café ya los habíamos visto en otros vídeos y pues aquí estamos viendo muchos de estos no esté por ejemplo en forma de cactus que estaba bastante bonito y aquí vemos este otro que pues está incluso tiene su diseño ahí de la torre efe aquí estamos viendo este juego de tasas como de les comentaba que vienen ahí con un mensaje para el café está bastante bonita vienen en dos colores nada más y pues hay muchos de estos vemos que tienen ahí un pequeño mensaje y vienen con algunos dibujitos aquí vemos más de estos productos estos cactos me gustaron porque brillan también y se ven bastante llamativos me gusta mucho eso porque llama bastante la atención aquí estamos viendo más de estas tazas hay bastante de todo esto ahorita les está llegando mucho y ya por otra parte aquí ya les estoy mostrando algunas cosas de halloween que vemos que relaciona mucho el halloween con todo esto de este personaje de jack y vemos aquí que hay platos vasos y más de estas cosas no hay mucho la verdad que está bastante llamativo pero por ejemplo estos para el agua para alguna bebida me gustó mucho es de la tapa naranja porque hace que se vea más llamativo no llama mucho la atención hay varios diseños de este producto la verdad que está muy bonito y aquí en esta pequeña área que tienen muchas cosas como llaveros destapadores y cosas así vemos que tienen algunas cositas han llegado nuevas otras de las que ya habíamos visto en otro video aquí vemos que están o tienen estas estos llaveritos de conejito o de este otro personaje ahí vemos que hay de gatito y varios no llaveros o destapadores de spider man y por otra parte en lo que es esto de papelería tienen algunas cosas con descuento vamos que dice 15 pesos la pieza hay bastante todavía algunas cosas que ya les han quedado ya lo quieren rematar y aunque tienen este este paquete de notas adhesivas de la colección de barbie no creo que está 15 pesos porque es una colección nueva así que eso debe ser la excepción ya estarán 20 pesitos y ya aquí por otra parte les muestro lo que tienen y les ha llegado de esta colección de día de muertos vemos que hay varios platones y platos y bastantes productos la verdad que están muy llamativos los primeros que vimos están muy bonitos esta otra calavera de decoración vemos que simplemente para decorar pero de hecho está bastante pesado y este platón me encantó me gustó muchísimo el diseño porque está bastante colorido y se ve muy bonito aquí vemos que tienen también estos como tazones están bastante bien vemos aquí igual es todo ya para halloween que tienen muchos paquetitos para maquillaje vemos que viene de la pintura y algún accesorio aquí estos son puros este paquetitos de maquillaje este por ejemplo si viene ya con un accesorio dependiendo del personaje del accesorio que trae aquí vamos a ver varios este por ejemplo que tienen aquí vemos que trae el maquillaje y unos colmillos entonces hay muchas de estas cosas aquí este ya es unos colmillos más completos ya no son sólo la mitad y vemos todo esto que tienen para decorar esto me encantó es como de maderita ya con el diseño vemos que son varios esos son para colgar de hecho vemos que incluso aquí tienen para colgarse su listón citó pero lo que me gusta es que está bastante colorido y que las figuras tienen un buen tamaño no son grandísimas pero tampoco son pequeñitas la verdad que me dieran como unos 20 25 centímetros dependiendo de la figura estas están bastante bien y estas por ejemplo traen su base les comentaba aquí por ejemplo que tienen mucho de esto de jack la verdad que está bastante bien ese personaje para esta temporada hay algunas les comentaba esta por ejemplo esta sí es mucho más grande yo creo que está tendrá como unos 30 centímetros de largo esta figura pero pues está bastante llamativa aquí vemos esta otra que igual tiene su base pero se ve bastante curiosa y aquí vemos de esta parte que tienen este paquete de pues de decoración vemos que tiene su base que yo creo que es expandible para que se pueda sostener la figura porque está un poco grande así que yo creo que debe estar un poquito pesada pero me gustó porque son los dos personajes no el catrin y la catrina y aquí vemos este otro paquete de tatuajes vienen diferentes diseños y pues estas otras figuras para decorar no estamos viendo que es como el esqueleto de un pájaro vemos hay un paquetito con esqueletos esto parece que brillan en la oscuridad de hecho y aquí vemos estas tarántulas este escorpión que es como el esqueleto no desde el animal o simula el esqueleto del animal y pues aquí también hay estos otros platos para día de muertos no ese me encantó porque de hecho es grande vemos estos vasos para halloween de decoración este otro platón que este es como de lámina vemos que está ahí ya incluso un poco doblado y estos que me encantaron porque vemos que de un lado tiene estos por ejemplo son de día de muertos y estos para halloween vemos que viene ahí la decoración de halloween que como el año pasado igual incluyeron al unicornio tipo momia y se ve bastante curioso ese aquí igual estamos viendo estas decoraciones para halloween vemos estos envases que vienen como si fueran pociones vienen ahí con diferentes etiquetas un cuervo una mano no y dicen veneno este este otro domingo se los había mostrado de hecho son portabelas pero vienen ahí varios diseños estamos en ahorita y estos otros que completan esta decoración aquí estamos viendo estos que son vienen en cuatro colores son portabelas y por la verdad que están bastante bonitos aquí seguimos viendo más de estas calaveras y más de estos frascos que se ven muy bonitos como para decorar estos otros por ejemplo me encantaron por el color y el diseño que tienen obviamente es para día de muertos es azul me encantó se ve bastante llamativo se ven muy bonitos estos la verdad que hay mucho ahorita para comprar aquí en esta temporada en prichos vemos estos vasos de día de muertos y algo que me encantó fueron estas estacas porque vienen como cinco diseños diferentes estamos viendo ahí el unicornio el vampiro hay incluso un hombre lobo hay bastantes personajes ahorita que tienen ahí vamos esa calavera igual aquí lo estamos viendo el lobo el vampiro el unicornio este por ejemplo me gustó mucho y hay así en estacas o para colgar me da la impresión de que los que son para colgar son un poco más grandes aquí estamos viendo esta brujita la verdad que se ve bastante curioso y muy llamativo incluso para los niños no se ve un producto para decorar muy muy bonito y pues eso es todo de este vídeo espero les haya gustado visítenme en mis redes sociales en el like compartan y nos vemos hasta la próxima bye gracias